Bien, buenos días. Un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestro video de análisis semanal. Hoy es lunes 8 de marzo del 2021 y pues vamos a hacer el análisis. Recuerden que es cuando yo prendo el computador es lo primero que hago poder analizar el mercado. Entonces la pantalla está tal cual como la dejamos. O sea, me acabo de despertar básicamente. Bien, voy a compartir la pantalla de ustedes aquí. Como la dejamos, voy a venir acá y ok. Ok, entonces lo primero es revisar el calendario económico de esta semana. Siempre le doy esta semana. Bueno, a mí me equivoqué. Esta semana. Y le doy impacto alto. Bien, vamos a revisar. Busca interior bruto, discurso, no sé qué, informe. Decisión de tipos de interés de Canadá. Esto podría mover un poco al mercado, las 10 de la mañana del miércoles. Decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. No pasa nada. La tasa de desempleo y también el empleo. Esto a las 8.30 de el viernes. A mí me demora un poco lo que es el dólar canadiense. O sea, que el dólar canadiense tiene movimientos interesantes esta semana, miércoles y viernes. Esto no es más. La recomendación, como siempre, que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Aquí hay las notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que montamos aquí. Bien, el día de hoy continuamos con nuestro curso de finanzas personales. Y bueno, vamos a revisar el mercado. Teníamos aquí, vamos al marco de tiempo diario. Y bueno, tenemos un interesante movimiento, podríamos decirlo, en el libro de UD. Alto más alto, retroceso, perfecto al otro bloque y arranca hacia arriba. Una posición que desafortunadamente no activa. Para nosotros en la primera, en la primera cambio de estructura no alcanza a volver hasta aquí. Bueno, entonces no pasa absolutamente nada. El order block no es, no es ejecutado. Pero bueno, viene a rebotar el order block diario bastante, bastante interesante. Y voy a revisar si luego luego, en este movimiento alcista que hace, el precio viene al 6.178. Y el order block alcanza a ser atojado en el 78. El precio de 79 cerrado, hubiera sido un buen nivel y tampoco lo hubiera alcanzado a ejecutar. Ok. Entonces, por el momento, lo único que tenemos en el marco de tiempo diario. Voy a quitar esta línea de control tendencia. Bien, en el marco de tiempo diario es una reacción perfecta en el order block. Y vamos a ver si hace un alto más alto. Por el momento se sale de la zona. Entonces, lo dejamos ir. Libra Yen continúa con su movimiento alcista. No da ningún retroceso. Bastante interesante. Tenemos un planteamiento alcista ahí. El precio viene, retrocede y continúa para arriba. Bien. Libra Cat. Marco de tiempo diario. Hace bajo más bajo. Perfecto. Voy a quitar absolutamente todo aquí. Y ahora que ya tenemos un movimiento bajista bastante claro. Después de un patrón hombro, cabeza a hombro, empieza a formarse las Ws. Voy a trabajar una línea de tendencia. Una línea de tendencia bajista. Un fibonacci de arriba a abajo. Ya tenemos una vela verde. Bien. Y vamos a trazar un order block. Es la vela antes del movimiento de bajada. Muy bien. Y en el 78 tenemos un precio interesante. Que es el 1.76.500. Y aquí podríamos buscar que el precio gire más o menos en promedio. Y el 1.76.200 también es interesante. También lo voy a marcar. 76.200. Es interesante. Cualquiera de esos dos precios se pone bien chévere para empezar a buscar movimientos bajistas. Vamos a esperar que el precio llegue hasta aquí para poder ver si podemos vender sin problema. ¿Listo? ¿Librado el aro? Finalmente se terminó yendo hacia abajo. ¿Sí? Es una posición de stop. Yo la monté en nuestro Instagram. Vengo y quito esto. Quito esto. Quito esto. Yes. Quito esto. Yes. Y voy al marco de tiempo diario para analizar nuevamente el mercado. En este momento, pues, ¿qué estoy viendo? Que el precio tuvo una reacción aquí en el logro block. Varia. ¿Sí? Por eso pensamos que el precio iba a seguir subiendo. Entonces, el retroceso no reacciona nuevamente, sino que se va para abajo y me da un cambio de estructura. Yo tengo que voltear el análisis muy simple. Si no es para arriba, es para abajo y siempre lo he dicho. ¿Bien? Entonces, ahora, hace un bajo más bajo que lo anterior. Maravilloso. Voy y miro. Trazo, entonces, una nueva línea de tendencia. Ahí está. Trazo un Fibonacci en punto alto al punto bajo en una sola corrida. Ahí está. Y trazo un order block, que es la vela del movimiento de bajada. Muy bien. Perfecto. Tengo una conexión en el 61.8. El precio es el 39. 39. 39.20 está bien. Es interesante. Que es el nivel que tiene nivel de resistencia, nivel de soporte. 39.20 lo podemos dejar como precio relevante para esperar. Que si se mete ahí, se pone interesante. De hecho, ya se está metiendo en la zona. Perfecto. Lo dejo como marcado. Y tendría yo que esperar que en el marco de tiempo más pequeño, se dé la reacción hasta aquí. Y aquí tiende a girar hacia abajo. Es más o menos lo que vamos a buscar. ¿Listo? En el 39.50 también voy a dejarlo con la linecita. Porque, pues, son precios que son relevantes. ¿Bien? Ok. Viene a rebotar del 1.4 mil. 1.4 mil. Viene hasta acá el 1.38. Sí, en promedio. Podría ser ese tipo de girueno. Este que es el libro neocelandesa termina yendo hacia arriba. Ahora yo uso a quitar todo. Bien. Estamos esperando un retroceso a esta zona. Viene que precio hace un alto más alto. Es súper interesante lo que siempre sucede. Precio hace un alto más alto. Retrocede. Sí. Hace un alto más alto. Retrocede. Sí. Entonces voy acá al marco de tiempo de diario. Y tengo un alto más alto. Trazo la línea de tendencia. Más o menos así. Perfecto. Y ahora a esperar retroceso. Necesito ver qué pasa con esta vela. Por ahora tiene un alto más alto que la anterior. Necesito esperar un retroceso a la zona por lo menos del 1.92. Si no lo hace. Entonces necesito. Porque hay un alto más alto y retrocede por lo menos a la zona del 1.93.500. Por ahora no está disponible. Y hay que esperar. El IOS dólar termina yéndose hacia arriba. Sí. Por eso nos cambió la dirección de varios que teníamos previstos. Y miren que aquí se alcanza de un alto más alto. Pero es diminuto. Y el precio comienza a subir. Entonces venimos acá. Estamos con una línea de tendencia. Y esperamos que el precio retroceda. Se encuentra lo suficientemente lejos. Dólar yen explotaba hacia las nubes. Le quito este order block. Ya no viene aquí. Ahora es este nuevo order block. Perfecto. Necesito una vela roja para esperar retrocesos. Está lejos. Dólar franco. La misma situación. Quito este. Quito este. Quito este. Trazo una nueva línea de tendencia del último toque. Que fue este de atrás. Más o menos así. Trazo el order block. Estaba difícil que lo venga a buscar nuevamente. Pero. Igual lo trazo. Cuando tengo una vela roja. Pues obviamente hago el tibonacci. Uscat. El Uscat. Está. Bien. Bien interesante. Viene a rebotar de esta zona nuevamente. Para decir el movimiento alcista. No me gusta que vivo y topo este order block. Lo voy al marco de tiempo de cuatro horas. Hay un cambio estructural aquí. Y miren lo que pasa. Cultura de contratendencia. Si el retroceso toca. Y estoy seguro que en el 61.78. Quieren que sea un giro. Si ven entonces el 61.78. En el 27 cerrado. Se da el giro. Entonces. Hay que esperar. Por ahora voy a esperar. Un marco de tiempo más pequeño. De pronto en 15 minutos ya lo está haciendo. Ok. Aquí está. En 15 minutos efectivamente lo está haciendo. Un cambio. Un giro aquí. Voy a esperar una vela verde. En la vela verde voy a esperar retroceso. A los 29. A los 26.9.20 más o menos. Para tomar un trade en venta. El dólar marco de tiempo diario. Va excesivamente bajista. No retroceso a la zona que teníamos planteado. Quito todo. Y hago lo que puedo hacer hasta el momento. Si viene tendencia. Bien. Algo más o menos así. Y order block. Algo más o menos así. No. Este sí. No es más o menos. Este sí está perfecto. El Fibo cuando tengo una vela verde. Lo trazo. De arriba a abajo. Y esperar a ver qué conexión podríamos tener ahí. Australiano dólar se vuelve bajista. Desde este punto. No retrocedo hasta la zona que lo estábamos buscando. Ahora hace un bajo más bajo. Ya este no es el order block. Ya este no es el Fibonacci. Ya no es la zona. Ahora solamente tengo un order block aquí. Lo único que puedo revisar por el momento. Y probablemente. Una nueva línea de tendencia. Que. Sea más o menos así. No. Está muy. 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 Muy clavada. No me sirve tanto. De pronto. Algo más o menos así. Podría estar un poquito mejor. Está lejos igual. Australiano acá. El marco de tiempo diario. H. Un bajo más bajo. Sin retroceder a la zona previamente establecida. Borro todo. Y hago el análisis. Nuevamente. Algo más o menos así. Vamos a buscarle. Un poquito más de forma ahí. Trazo el order block. Es lo único que tengo. Y espero. Que el precio. Haga una vela verde. Para poder hacer Fibonacci. Y listo. Ado de yen. Sigue con su movimiento alcista. De momento pierde fuerza en esta última subida. No tengo nada ahí. Y el oro. Observen el oro. El oro es bien interesante. Porque viene bajista desde hace rato. Sí. Trazo el order block. Trazo el Fibonacci. Lo puedo trazar porque tengo el movimiento con vela verde. Bien. Y en la zona del 17. 200 más o menos. Con nivel fuerte de soporte de resistencia. 17.22. Perdón. 17.20. Podríamos buscar giros nuevamente hacia la zona inferior. Está en zona. O sea que lo pongo aquí. Voy a un marco de tiempo más pequeño. Y espero que el precio llegue ahí bien llegado. Listo. Seguro yen. Haciendo su movimiento. Patrón M. Interesantísimo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Pues probablemente el precio llegue a tocar esta zona. No lleva a menos 27. Bien. Vamos al marco de tiempo de 4 horas. Y posible reacción que puede tener en el 1.28.500. Es interesante lo que puede llegar a pasar ahí. Vamos a ver. Los volúmenes bajistas son bastante potentes por el momento. Vamos a ver qué puede pasar en esta zona. Voy a esperar que el precio nuevamente retorne. La zona está aquí. Alargo esto. Por acá tengo. Alargo esto y voy a esperar que el precio llegue a esta zona. Voy a evitar esta orden de momento. Y voy a esperar a ver qué pasa aquí en este nivel 28.500. Está en la zona ahí perfecto. Euronio de Zelandes mire el toque perfecto. En el precio 1.67.500. Era un precio que teníamos preestablecido. Para que llegara ahí. Me voy a un marco de tiempo más pequeño. Ahora uno de Zelandes toca la zona perfecto. Y efectivamente me hace un bajo más bajo. Lo podemos ver aquí. Quiebre la línea de contratendencia. Bajo más bajo que la anterior. Y muy simple lo que tengo que hacer yo ahorita. Trazo el order block. Trazo el order block. Trazo el FIBO. Y vamos a ver si ya. En el 67.200. 67.200 es un precio muy bueno. 67.200 es un precio muy bueno para colocar una orden de venta. Bien. El stop loss. Arribita del order block. 38 pips de stop loss. Y el profit a menos 27. Entonces está indicando una relación 5 a 1. Buena relación riesgo-beneficio. Voy a ponerle aquí. Bueno, pongámosle 39 pips. Y ahora pongámosle 205 pips. Listo. Perfecto. Ahí ya queda. Entonces ahora sí. Ponemos lo que tenemos que poner. Y estamos al pendiente. Mi recomendación como siempre que le pongan ustedes una alerta al precio de activación. En este caso tenemos el precio de ese 67.200. Yo le pongo una alerta abierta para saber que el precio ya tocó la orden, que se ha ejecutado y que tengo que venir a buscar break. Aquí ven. Listo. Euro UD. Marco de tiempo diario. Apenas regresando a esta zona, está lejos. EuroCAD, bajo más bajo. Necesito esperar a que retroceda, pero por fin define porque está bastante enredadito. Por fin define trazo del block, que es lo único que tengo. Y trazo línea de tendencia, que también está bastante, bastante simple. Listo. Me falta el fibro de arriba abajo, que es lo único que no tengo y lo podríamos empezar a trabajar. Menos en el Andrés Dólar se vuelve bajista también. Quito. Esto. Quito esto. Quito esto. Quito esto. Quito todo, mejor dicho. Y trazo. Order block. Nuevo order block. Y todavía no puedo trazar vivo porque me falta la vela. Pero supongamos que esa mecha me colabore. Y hagamos esto así. En el 78 el precio es 72.500. Muy simple de ver. La zona de soporte resistencia. Y esperar a que el precio llegue ahí para vender. Está lejos todavía. No se le han descalado. La misma situación. Giro lo que es el análisis. Trazo el order block. Todavía no puedo trazar el fibro. Trazo una lignancita de tendencia, que es lo único que puedo hacer. Y espero a que el precio llegue a la zona. Está bastante, bastante lejos. Bien. Nuevo celandes yen. Todavía continúa alcista. No me hace un bajo más bajo que este mínimo relevante de aquí. Cayendo. Supremamente alcista. Supremamente alcista. Relotando perfecto en el bloque diario. Y el VS30 viene a hacer una nueva reacción interesante. Parecerá que se volvió a bajista. Viene a hacer una reacción interesante. Y nuevamente empieza a trepar. Vamos a ver si este alto se vuelve más alto que este. Para ver movimientos de continuidad más o menos hasta el 32 nuevamente. O el 32.500. Precio relevante. Para finalizar semana. Listo. El petróleo. Uf. Otra vez se vuelve completamente alcista. ¿Sí? Y vamos a buscar. Nuevamente. Precios bajos para poder comprar. Está lejos todavía. Pero le puedo trazar el Fibo. Ya tengo la verita roja. Perfecto. Y en el 78. Miren el precio. 61.20. Súper interesante. Perfecto. Ahí está. Para cuando retroceda volver a comprar. Está lejos de la zona. El USDCOP en las nubes. Bastante, bastante alto. Viene a rebotar perfecto el bloque. Miren lo que pasa. Estructura. Arriba. Retrocede. Perfecto el otro bloque. Movimiento nuevo. Es un nuevo movimiento que podríamos plantear en el 3.700 para finalizar la semana. Y el Bitcoin en el precio de 50.000. También con este alto más alto. Podríamos esperar un precio de retroceso. Más o menos al 49.000. 49.000. Esa no es roja o verde. Es verde. Ok. Entonces podríamos esperar. Sin precio. No. Al 49.000. Y nuevamente. Movimiento alcista. Alto más alto. Trazo Fibonacci. Nuevamente en el 53.000. Y podríamos esperarlo a finalizar el día de hoy o mañana. Movimiento alcista. El Bitcoin sin problema. Bien. La recomendación como siempre. Síganos en nuestro canal de YouTube. Ahí están los análisis. Que damos pendiente solamente del euro neozelandés. Que tiene orden pendiente. Para generar aquí una venta. Ya saben. Transmina Fibs Stop Loss. Por el momento. Eso es lo que tenemos. Ya cuando lo comparo por encima no me pasa nada. Vamos modificando el TradingView. Y esas actualizaciones lo dejan a ser un poquito perdido. Bien. La recomendación como siempre. Nos vemos esta noche en nuestro nuevo episodio de Finanzas Personales. Vive diferente. El episodio de hoy tenemos evaluando nuestras finanzas personales. Para que ustedes aprendan a evaluar esas finanzas personales que tienen. A ver si están bien. Si están regular. Si están mal. Que pueden mejorar. Porque recuerden que el hecho de que usted esté bien. No quiere decir que no pueda seguir mejorando. Nunca hay límites para la mejora. Y nunca hay límites para empeorar. Entonces vamos a tratar de visualizar esto. Les voy a dar unos ejercicios prácticos que pueden hacer muy simples. Para que puedan evaluar sus finanzas personales. Y les dejo un adelanto. Sencillito, 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 sencillito. Si usted es de los que al final no tiene la suficiente cantidad de dinero para pagar. O anda sacando nuevos créditos para pagar los créditos antiguos. Su situación financiera es deplorable. Y necesitamos empezar a corregirla inmediatamente. Y además, si usted es de los que ahorra y ahorra y ahorra y ahorra. Y solamente tiene ahorros guardados. Y no está haciendo nada con ello. También puede mejorar. Bien. No se trata solamente de tener excedentes de dinero. Se trata de generar nuevo dinero constantemente. Entonces nos vemos en la noche. Siete de la noche. En punto. Para finanzas personales de video diferente. Síganos en el canal de YouTube. Por favor, compartan estos videos. Si creen que más personas les pueden servir. Ya somos 5.700 suscriptores. Y vamos creciendo exponencialmente. Todo esto de manera orgánica. No estamos pagando nada. Para poder tener más visualizaciones. Entonces nos vemos en la noche. Un saludito para todos. Antes de un gigante. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.